Y dime que tú me amas Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Llego a Pacanabal en la mañana Aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Así tú me perdiste pero ya me extrañaste Díselo que no hay otra más como yo Este ritmo me está matando Tu actitud me está cansando Yo soy más fuego, ellas de cera Yo sé que luego desespera Sigo bailando sin ti Yo casi me amas Sigo bailando sin ti Dime que tú me quieres Yo casi me amas Y dime que tú me amas Ya se me está acabando todas las ganas Yo casi me amas Yo no te vuelvo a buscar otro fin de semana Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Sigo bailando sin ti Yo casi me amas Sigo bailando sin ti Yo casi me amas Sigo bailando sin ti Yo casi me amas Sigo bailando sin ti Con una iguana Te busco en la noche Te busco en la noche Y el día en la playa Con una iguana Te busco en la noche Te busco en la noche Te busco en la noche Sigo bailando sin ti Yo casi me amas Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Yo casi me amas Sigo bailando sin ti Dime que tú me quieres Sigo bailando sin ti Yo casi me amas